Yau, lo siento, yau, lo siento La confianza hoy en día tiene costo Viste que hay más de uno como loco Muy poco esto toma los tocos Pero hay que dejar claro Que por la boca se murió el peje Y por la boca tu loca no tuvo un preface Quiere que la bese Ella es fácil como en las veces Cario tanto que hasta veces La llevo a mi cama, dice que me ama Y se le olvida cuando amanece Yo tengo lo que le apetece Udine se desaparece Y nadie supo, nadie sabe Porque el que hace las cosas En silencio le sale mejor Yo aprendí de este chamito A como ser un ganador Por favor, prendelo Yo no quiero hablar de amor Yo solo hablo de dinero Ya parezco contra todo Yo no me olvido del guero Y de esos días de terror De mi primera fumada Con mi hermanito menor Terminé siendo raperos Cuando quería hacer un corte Y ahora me dicen lo cero Nego Somos uno para escuchar A ese bebé a la leche de crack Todos queremos que se la ena Coloca Con un break Somos uno para que se la ena A ese bebé a la leche de crack Todos queremos que se la ena Mamos con el spray A la cuenta de fire Le apagamos los focos Like this, this life Vivimos jolís De ahí, nada que lamentar Te miro, coloca A mi vida, resta Todo quiere Ay, ya mira mientras te ves feliz Ay, ya da hambre Y ya con la mente Antes no tenía ni a pasar nada Ahora estoy arriba de donde estoy Pantalla LED Pantalla LED, mini por todas partes Ninguno va a caer en la peli que te inventaste Pa' quien le dé Intenté avivarte Una pena que te venda Si se trata de pegar Me estoy colocado en una cuna video Estamos muy agonizado Con el tema atrasado Lo bueno de mi lado Eso nunca olvidé Le cerramos todo el telón Pero ellos siguen con el show Colocado en una break Fuimos solos para que te vayas Ese día le hice tres tres Todos quieren montarse en la arena Estoy colocado en una cuna video Estamos muy agonizados Con el tema atrasado Lo bueno de mi lado Eso nunca olvidé Le cerramos todo el telón Pero ellos siguen con el show Y ahora me ven pasar Voy por la ciudad Quemando de esa mierda que te hace olvidar No me puedo acostar Tanto que dar Me llamo a tu aroma Tengo que contestar Son cuatro noches que no puedo dormir Son cuatro noches que estoy volviendo aquí Son cuatro noches esperando por ti Nadie lo sabe Nadie lo sabe Sé que me ves Todo lo que tengo pa' pensar Demasiado hielo pa' vender Esa día no me viví Tenemos black love Mucho carácter Voy con la mdb Todo el telón está buscándome Están buscándome Y saben que no encuentro cerca del amanecer Que yo quería nada pero no lo supo ver Caigo en tus mentiras pero por última vez Entonces voy Me bajo de la acción Me voy para otro show Y no puedo fumar Saca en la zona Si ya saben quién son Me gritan cerro Siempre seguro el barrio Barrio Quema tu alumno Tengo que contestar Yeah No me tienes perdido Entre mi mente y corazón Te promulio Me tienes confundido Están en el carmilla Me tienes mal Me tienes vacío Seguro en el carmilla Seguro en el carmilla Seguro en el carmilla Pero vete pa' la mierda Me tienes perdido Entre mi mente y corazón Te promulio Me tienes confundido Tengo el carmilla Me tienes mal Me tienes vacío Sí No me tienes 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 No te preocupes Que olvidarte Solo en práctica Sé que con el tiempo Después serán mi fanática Todas las que me gustan Yo me te pones simpática Pero vete pa' la mierda No pego aquí táctica Tastycky-tack Son las crocs Playton give a pack Son el pack de la crocs Pero para llegar más No se trata el stroke Te acordes que son mi trap Pero el star soy de rock Ella no lo quiere todo Lo nota Y nadie sabe Por tu no lo bota Pura este baby Que el tiempo se agota Si te demoras Pues me voy con un track Me dice que ella puma Me pide que le enrol y lo brinda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Quien es de que ella puma Me pide que le enrol y lo brinda Puma, 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 puma Puma, puma Puma, puma La discoteca está en la luna Un arrebato carron Con el segundo y guayando bajón Una prueba pa' ver cómo hay que saber eso Y no lo lomo Y yo estoy pensando en tu peso Y te pa'l baño Y te quiero de regreso De tus canciones Tú sabes el proceso Cierra los ojos bien Y solamente siente el perreo Que ella esta prenda Yo te lo creo Tú baja, tú baja Y yo te va a quedar Y cuando suena el tambor Wow, 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 wow Ella prenda el doble Wow, 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 wow Con la noche en el día Baila hasta el otro día Ya, 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 ya Y cuando suena el tambor Wow, 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 wow Ella prenda el otro clon Wow, 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 wow Con la noche en el día Ya, ya, ya Baila hasta el otro día Ya, 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 ya Ella se arrebata Bata, bata, bata Bum, bum Ella me pide Que dale Por el público Y que también Yo quiero darte Que se fuera Es una cosa de loco Como ese culo Me tiene viciado Desde que el visivo Me quedé buscado Tus enemigos Se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puesta Pa' mí esta noche Yo quiero quitarte Ese puticito dolce Dime si estás puesta Pa' mí esta noche Que yo quiero darte Por encima de mi bellaquita No vayas lo que se desiguita Que los vecinos se enteren Y si llegan los baños que esperen Que se mantiene tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Por encima de mi bellaquita No vayas lo que se desiguita Que los vecinos se enteren Y si llegan los baños que esperen Que se mantiene tu hombre Que los vecinos no vayas lo que se desiguita Ella es la que me encanta Ella es la que me levanta Cuando te jodio Nunca se va de lado mío Bebé ya me se la bordo Dejo de bordo Pelea bordo bordo A veces ni la soporto Y ahora en el cuarto No estamos contos Me reclamo Ella me se la bordo Dejo de bordo Pelea bordo 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 A veces ni la soporto Y ahora en el cuarto No estamos contos Me reclamo Y ahora en el cuarto Y ahora en el cuarto Ella me espera en la casa En vez de irte a bordo Pelea bordo bordo Pelea bordo bordo Pelea bordo Pelea bordo Pelea bordo Es una locos Como te toco No te toco No me dime enter Señor no logro Es una locura Dejo de bordo Piñete No necesito No necesito Pelea bordo No necesito Yo no necesito No necesito cu custodio 19 Dejo de bordo ы Me miró y le dije, échate pa' acá Me dijo, papi, vente tú y me fui por la estrada Ya son años, no son mesas Llamo a chingar más de mil veces Y todavía sé que se me erice la piel Me gusta que le hable con las manos que me aliel Yo quisiera que toda la luna parezca en miel Pero hoy me estás perdiendo desde ayer Llamo a que todavía no soy tu perro fiel Hoy la noche se acaba Tu genuja en mi cama La noche te sueñe Y me quedé con las ganas Baby, apaga el celular que te quiero disfrutar No le voy a contestar, no, yeah Y ese traje se ve bien Con tu boca apretada, pero ahora de quitarlo, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz te apaga, pero tú te aprendías Ya no te me dices que diga Te voy a dar lo que te lo diga, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz te apaga, pero tú te aprendías Ya no me dices que siga Te voy a dar hasta que yo te diga Honduras que te arritinan, quien quiere verte Y tú llegas y hasta porque empiezan a enviarte Y tu gato dice que es real para el temente Y ese regalo, ese regalo hasta la muerte, ey Porque ese motivo está celoso Aunque solo yo allá abajo, tu jugoso Y en vivo ya noche te nos roto, bro Porque ese tontito de mi boca está chicoso, ey No perdones la vida ni Jesucristo Porque yo también me tropezo con tu culito, ey No me comparé porque yo nunca compito No me voy a dar, no se va a trapar la rincón, margarito Yo solo quiero pelearte en la cama, morrarte Muerte a ti, la muerte, toda tu parte La noche a la vida no sería Yo muero tú, pero no sé si tú eres mía, ey, ey, ey La noche es tuya y mía La luz te apaga, pero tú te aprendías 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 La luz te apaga, mami, tú estás pendecida Esto queda y esta bajo me decida Pa' chingar no hay que este mundo se polida Debemos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebocados Tú bien vaya a callar, yo lo noto El grato tuyo siempre coge, estás pretao Y ya cuarenta mil quieren en el trepao Eres mi Lady Gaga, yo tú no le escupe Ella se lo paga, y me la escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres to' compro la rey, yo la mini cupe Y yo soy un son, baby, yo el Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás conectada Te veo pa' ching, pero no envía nada Tírame el location y espérame la entrada, ey Ya, 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 ya para 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 y y y y que me gusta el tiroteo, loco con los rebuleo, que le tiro y le escampeo. Dile que no se respale, que llevo el negro a metales, que ando con los anonuales, que cargamos con metales. Entonces, mami, ¿tú quieres más duro? Pa' no pela, pa' no pela. ¿Tú quieres, mami, que te pegue el muro? Pa' no pela, pa' no pela. Pa' no pela, pa' no pela. Y si se activa, lo que a lo pela, pa' no pela. Entonces, dale, naio, mal, más duro. Deja la jato a pegar de un muro. Se están pasando en castaño oscuro. Si su novio es un duro, 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 duro. Dale, duro, dale, naio, malo. Se están pasando en castaño oscuro. Dale, duro, dale, duro, dale, duro, dale, duro, dale, duro. Deja la jato a pegar de un muro. Y así le damos a dejar con el ducha. Una nota que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Me sube y me baja, y me vuelve a subir. Que me sube y me baja, que me sube y me baja. Que me sube y me baja. Que me sube y me baja, que me sube y me baja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!